¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal. Hoy tengo novedades, tengo muchas cosas que deciros. Ante todo, en este vídeo, ¿qué vamos a hacer? Pues probar una nueva habilidad en el canal, del DLC 8. La vamos a probar aquí, os voy a decir para qué sirve, en qué consiste, pero atención porque tengo más novedades en el canal, muchas más novedades. ¿Eres de la Second Squad? Pues deja tu like, sígueme en Twitter y en el canal de Twitch que está en la descripción y coge asiento, toma asiento porque el vídeo empieza ya. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Bien, Saiyans! Antes de comenzar, deciros que en Twitter habréis visto que he cambiado el logo. Y es que estamos modificando el logo. El que ya tenemos, lo estamos modificando y dibujando como un personaje de anime. Y nuestro personaje, bueno, el personaje de Mark, que sale así y sale con el símbolo de Goku, ya está personalizado para utilizar en diferentes fases del canal. Con esto quiero decir que en el canal vais a poder comprobar que poco a poco la outro, la intro, va a ir cambiando poquito a poco, ¿vale? Y eso es porque estamos mejorando el canal para tener una nueva interacción con la gente. Lo segundo que me gustaría comentaros es que mañana por la noche no podéis perderos el directo que voy a hacer en Twitch de Resident Evil 2, ¿vale? Directo de Resident Evil 2. Y la tercera cosa, ¿vale? No por ello menos importante. Esta semana he subido una imagen a mi canal, en la pestaña Comunidad, en la cual me habéis dicho que queréis ver mi nuevo setup. Así que por primera vez en el canal vais a tener el vídeo del setup de mi nueva habitación, que aún está en construcción, pero vais a tener el setup de mi nueva habitación disponible muy pronto. Así que si queréis ver el setup de mi nueva habitación, darle un buen like a este vídeo. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo, con el contenido del vídeo. Nueva habilidad del DLC 8, nueva habilidad que voy a enseñar para el modo 1 vs 5, Salsa Sangrienta. ¿Dónde la podemos adquirir esta habilidad? Pues la podemos adquirir en las misiones de Experto. ¿Cómo se pueden usar estas habilidades? Pues se pueden usar en el modo 1 vs 5 y en el modo Entrenamiento, que es donde vamos a usar realmente esta habilidad. Marc, entonces me tengo que cambiar... Aquí está Salsa Sangrienta, ¿vale? Nos quedaría Disco Rabioso. Esto lo hacemos por las noches en directo en mi canal de Twitch. Podéis entrar, ¿vale? Jugamos en directo, lo tenéis en la descripción, me podéis seguir, os bajáis la aplicación, es gratis seguir. Y si tenéis Amazon Prime, pues podéis seguir al canal de Twitch, que le estamos dando caña diariamente por la noche. Podéis hacerme cualquier pregunta de Dragon Ball y además podéis colaborar con el canal. Marc, ¿voy a tener que cambiarme todas las habilidades cada vez que quiera jugar misiones secundarias y misiones 1 vs 5? No. ¿Por qué? Porque podemos elegir predeterminados. Hacer un personaje, ¿vale? Con las habilidades del modo 1 vs 5, todas equipadas y crear la ranura. Y después duplicar ese personaje y en la siguiente ranura poner vuestras habilidades normales que utilizáis en las misiones secundarias y demás. Eso es lo que recomiendo yo que hagáis para no tener que estar cambiando habilidades, ¿vale? Eso es una recomendación pura y dura que os digo yo. Bien, ¿queréis ver Salsa Sangrienta? ¿Queréis ver lo épico que es? Entonces, ¡atención! Tiene unos pros y unos contras. ¿Cuál es la ventaja? Lo vamos a utilizar en entrenamiento. La ventaja de esto, esta habilidad quita mucho, pero hay una desventaja, una ligera desventaja. Y es que a mí personalmente no me gusta esta desventaja, pero no podremos transformarnos en Super Saiyan Blue. Porque ya vamos a salir como malignos en el modo entrenamiento. Vamos a utilizar a Zamasu Fusionado, que me gusta muchísimo. Y obviamente vamos a jugar en el mapa del torneo de poder. Voy a quitar toda la interfaz para que lo veáis y veáis qué buena es esta habilidad. Estas habilidades se pueden mezclar en el modo 1 vs 5, modo que jugamos en directo por las noches y aún nadie me ha ganado. Ojo, cuidado. Nadie me ha ganado, ¿vale? Y sirven, pues bueno, para convear y que funcionen bien, ¿vale? Estado de la IA. Vamos a jugar normal, ¿vale? Vamos a poner un tipo de lucha normal. Perfecto. Estamos controlados malignamente, ¿vale? Bien, vamos a utilizar ahora Salsa Sangrienta. Voy a meterle un par de mecos a este hombre, que está un poco nervioso. Voy a meterle un par de mecos. Perfecto. No podemos transformarnos en el Super Saiyan Blue, porque ya tenemos lo que viene siendo la habilidad despertada. Estamos en forma corrupta. Y atención, porque ahora sí que sí, os voy a enseñar Salsa Sangrienta. Esta es la habilidad a priori, ¿vale? ¿Se puede recargar mantiendo pulsado? No. Podemos ver lo que quita la habilidad. Pues si se deja de parar todo Zamasu, sí que podréis verla, ¿vale? Ahí va. Pues no he dado a nadie ni una. Vale, ese se lo está bloqueando todo. Ahí le he dado un par de golpes, ¿eh? Vamos a poner la salud normal. Salud normal, resistencia normal... Bueno, resistencia, recuperación automática. Vale, perfecto. Preocupación de la IA activada. Vale. Perfecto. Si le damos, lo envenenamos. Bueno, le hacemos perder velocidad. ¿Veis, no? Bueno, esta habilidad realmente, para mí, es genial. Más que nada, esta habilidad no es de ataque, de quitar mucho. Esta habilidad es para parar al oponente, para contrarrestar a lo mejor algún ataque a uno de sus rivales. Uno o varios, ¿vale? Esta habilidad no es algo que podáis... Perfecto, ¿veis? Más que nada para alejar al contrario. Ventajas. Que si viene Zamasu a pegarme de cerca, se puede llevar un puñetazo. A ver si viene. Como estáis viendo, digamos que echamos para atrás al contrincante. Al enemigo, lo echamos hacia detrás. Y la verdad es que, realmente, para el modo 1 vs 5, funciona muy bien. Y como lo envenenamos, si le damos con todas las bolas y pierde velocidad, pues va a ir súper mega genial. Repito, esta habilidad, única y exclusivamente, es para alejar al contrincante. Vale, por ejemplo, está... Vale, ¿veis que el contrincante está cerca? Le damos con las bolitas y ya está. A mí, personalmente, me gustan las cuchillas, pero aún no las tenemos. Espero conseguirlas en directo en Twitch, con todos ustedes. Y deciros que en Twitch nos queda muy poquito para conseguir las 25 horas jugadas en streaming. Y eso realmente es algo increíble, algo que no os podéis perder. Bien, como veis, salsa sangrienta está funcionando de manera increíble, de manera épica. Y a mí me gusta muchísimo. O sea, hay que decirlo, hay que decirlo. Me gusta muchísimo salsa sangrienta. Bueno, ahora Zamasu no para de hacer todo el rato lo mismo. Pero con salsa sangrienta me podría cargar a Zamasu. Incluso, si el enemigo se ha suspendido del aire, como habéis visto, que le dais la primera vez... A ver si le puedo dar. Perfecto. ¿Veis? Le puedo dar una segunda ronda. En el aire le puedo dar una segunda ronda. Ahora me he cargado a Zamasu. Pero bueno, para que veáis que esta habilidad realmente es brutal. Realmente es increíble. A mí me gusta muchísimo. Chicos, opinen. Opinen que os parece salsa sangrienta. Os parece una buena habilidad. A mí me gusta que hayan metido habilidades especiales para el modo 1 vs 5. Y no olvidéis que vamos a hacer un directo del modo 1 vs 5 en el canal. El fin de semana, si se puede, lo haremos. Y mañana tenéis una cita en Twitch con Resident Evil. ¿Vale? A sostenerces a complementos. Mañana tendréis una cita en Twitch con el Resident Evil 2. ¿Vale? Haremos un mini unboxing en Twitch. Y subiremos el Resident Evil 2. Y os quiero ver a todos por la noche ahí, apoyando el canal de Twitch. Esta noche estaremos jugando al Dragon Ball o cualquier otro videojuego que vosotros me digáis. Así que os espero a todos en el canal de Twitch esta noche. Ya sabéis, Saiyans, para todas las novedades, seguidme en el canal de Twitch, en el canal de Twitter. Y atentos este fin de semana al evento de las finales de Dragon Ball. Porque nosotros vamos a estar ahí dando apoyo, dando soporte e informando de todas las novedades que se acercan en torno a Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball FighterZ y el nuevo videojuego Project Z. También jugaremos a la beta de Junk Force en cuanto sea disponible. Así que nada, Saiyans, es un placer haber estado aquí. Es un placer haber estado con todos ustedes. Ya sabéis, dadle un buen like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos veremos en un nuevo video con más habilidades para nuestro personaje. No me falléis y dadle un buen like a ver si superamos los 1500. Y chicos, nosotros nos vemos mañana, como siempre, en otro video de Dragon Ball Xenoverse 2. Os espero ahora en directo en Twitch, canal en la descripción. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.